La Municipalidad Distrital del Tambo desarrollará el primer festival gastronómico y cultural de ollas comunes que se realizará el sábado 13 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el Parque de Pío Pata. Un total de 25 ollas comunes que se encuentran en los anexos, asentamientos humanos y zona céntrica del distrito participarán con la exposición de una variedad de platos típicos. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Según explicó el gerente de Desarrollo Social Raúl I. Delfonso Muñoz, inicialmente había 12 ollas comunes, los mismos que se formaron durante la pandemia, pero que actualmente hay 25 ollas comunes que se encuentran registradas en el Sistema del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, sí, efectivamente hemos realizado todo un cronograma de trabajo con nuestras ollas comunes los cuales en el distrito del Tambo inicialmente eran 12 pero ahora tenemos 25 ollas comunes totalmente registradas en el sistema del MIDIS En base a ello también estamos generando actividades que involucran a nuestras madrecitas de las ollas comunes como esta que va a ser el primer concurso gastronómico en nuestro distrito del Tambo con las 25 ollas comunes que tenemos organizadas Estamos generando actividades que involucren a las ollas comunes con la finalidad de que puedan demostrar la preparación de platos nutritivos para brindar para la alimentación de las personas de escasos recursos Esta actividad se va a realizar en el Parque de Piopata el día sábado 13 a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde Dentro de esta actividad ya hemos previsto también la participación de las mamitas con diferentes platos típicos de la región a nivel nacional Entonces desde esta tribuna cordialmente invitado a toda nuestra población tambina y de alrededores a visitarnos este 13 de agosto en el Parque de Piopata donde estaremos apreciando justamente esta gran feria gastronómica al estilo pues de nuestro Valle de Mantar Finalmente el funcionario invitó a la población a participar y disfrutar de la variedad gastronómica que presentarán en este festival sino también podrán apreciar el concurso de Chacatán y el festival folclórico ¿Cuántas ollas comunes van a participar? En total van a participar 25 ollas comunes de los anexos, de los asentamientos humanos, de las zonas periféricas porque finalmente reitero, es un trabajo bastante sustancial que se ha realizado también por encargo de nuestra primera autoridad porque el apoyo va pues para los que menos tienen y nuestras ollas comunes están sostenidas en el tiempo Básicamente ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Bueno, el objetivo principal es justamente impulsar en todo caso la participación de nuestras madres de familia que no solamente se dedican a preparar la alimentación dentro de las ollas propiamente sino también de participar en múltiples actividades Esta es la primera Luego de eso tenemos ya también talleres de emprendimiento que vamos a realizar con ellas para que finalmente también se pueda asegurar su sostenimiento en el tiempo Entonces son tareas que nos han encaminado ya a nivel de ollas comunes dado que debemos también nosotros ratificar que dentro del distrito del Tambo pues todas estas ollas comunes también siguen trabajando en el tiempo alimentando a los discapacitados adultos mayores, gente de extrema pobreza y creo que eso es lo que finalmente también satisface a la gestión